La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llegó la noche del miércoles 18 de mayo al aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito. Biden fue recibida por la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcibar, el canciller Juan Carlos Holguín, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki y otros funcionarios. Esto como parte de una gira que realizará por varios países de Latinoamérica, antes de la Cumbre de las Américas, que se efectuará en junio de este año en Los Ángeles. La esposa del presidente estadounidense, Jill Biden, desarrollará varias actividades en Quito. Su agenda inicia este jueves 19 de mayo en el Palacio de Carondelet, donde se reunirá con el mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo y con su esposa María de Lourdes Alcibar. La agenda de Jill Biden incluye la visita a un centro infantil junto con su homóloga ecuatoriana. También tiene previsto visitar una escuela en la que se ayuda a adolescentes de Ecuador, Venezuela y Colombia que habían abandonado sus estudios y desean volver a integrarse en el sistema educativo. Entre sus actividades en Ecuador, la primera dama de Estados Unidos brindará una declaración oficial desde Carondelet. A través de redes sociales, el presidente Guillermo Lazo dio a conocer que Biden y Alcibar impulsarán proyectos y programas en beneficio de los dos países. Tras su estadía en Ecuador, la primera dama estadounidense se trasladará el viernes a Panamá y el sábado visitará Costa Rica. Para Radio El Original, informó Noemí López.